Entre las restricciones que ha aprobado el DAVI se incluye la limitación de aforo en establecimientos de hostelería también, así como prohibir el consumo de piel. Bueno, ante estas limitaciones que ya se habían dado anteriormente, durante este año o el anterior, el ayuntamiento ha respondido siempre con medidas de apoyo que han contrarrestado en parte el efecto negativo en los ingresos de los negocios hosteleros de nuestro municipio y en el empleo que estos generan. Para ello, la medida más efectiva y demandada por el sector ha sido la flexibilización de las terrazas y sus concesiones. Se ha demostrado que es la mejor opción a la hora de compaginar la actividad estelera y también las medidas de seguridad sanitaria que la pandemia requiere. Además, como había dicho antes, acordamos por unanimidad derogar la tasa de terrazas en el año 2021 como medida de apoyo económico, dadas las limitaciones de uso del interior de los locales. Y más tarde, en el pleno celebrado en octubre, acordamos recuperar dicha tasa que entraría en vigor, como decía, el 1 de enero, fecha en la que también se retirarían las terrazas excepcionales. Lo acordamos en aquel momento porque los datos epidemiológicos de aquellos momentos nos hacían pensar que pronto alcanzaríamos la normalidad, pero bueno, como veis, en estos momentos, lejos de alcanzar la normalidad, la pandemia persiste, la tasa de contagios aumenta y ante las nuevas restricciones se han prorrogado nuevamente las trazas excepcionales. Todos mis compañeros corporativos saben al gremio al que yo pertenezco. Cuando se supieron las medidas del COVID, del LAVI, perdón, las que puso el LAVI hace dos días, este concejal se puso a trabajar sobre ello. Yo recibí muchas llamadas de hosteleros de Baracaldo, como ustedes pueden comprender, y en ese impas recibimos en este despacho la llamada del señor Sola. Y, por supuesto, que este grupo está absolutamente de acuerdo, como he manifestado en público y en privado, a que estas medidas se puedan alargar hasta que las restricciones se cesen. Medidas acordes a la situación que nos adolece en estos momentos, pero a su vez insuficientes, ya que deberían estar implementadas con medidores, por ejemplo, de CO2 en los interiores de los establecimientos, suministrados desde las administraciones públicas. También es insuficiente que las medidas se centren en un único sector, innegablemente afectado, como es la hostelería, pero existen otros que están siendo olvidados, como la cultura o el deporte, por ejemplo. Este ayuntamiento debería legislar y comprometerse con todos los sectores afectados. Ahora es el momento y no esperar a la desaparición de ellos. Nos ascendemos, por tanto, aun pareciéndonos bien las medidas, creemos que son insuficientes y desde el ayuntamiento se podría hacer mucho más.